Muy bien, pues vamos a la ceremonia. Adelante, señor presidente. Vamos a dar reconocimiento como aliado del consumidor en gasolineras en la región norte a servicios SIC, SADCB, de la marca Total Gas. Licenciado Enrique López Carciglia, director general, recibe este reconocimiento. Para que lo coloquen en su gasolinera, si es tan amable. Hacemos entrega, la idea es que lo puedan colocar en la gasolinera para que los consumidores lo sepan y adicionalmente también se estará colocando en la app de litro por litro. Muchas gracias por ser aliados del consumidor, muy amable. En la región noroeste, Servicio Ecoserra, Costa Rica, SADCB, marca Quick Gas, recibe el licenciado Alejandro Cueto Serrano, representante legal y director operativo. Por favor. Gracias. El reconocimiento a esta gasolinera Quick Gas por ser aliado del consumidor, muy amable. Muchas gracias a nombre de los consumidores. De la región Golfo, gasolinera El Trébol, SADCB, franquicia Pemex, recibe el señor Amado Cárdenas Peña, adelante, muchas gracias por ser un aliado del consumidor, por favor, para tomarle la fotografía y que los consumidores sepan que esta gasolinera también de franquicia Pemex es un aliado de los consumidores. Gracias por esa labor empresarial y el apoyo al consumidor. Y tenemos el reconocimiento a la mejor marca en este periodo, del 1 de octubre al 15 de julio y que es la marca G500, recibe el reconocimiento el señor Jorge Cores Muradás, presidente del Consejo de G500. Muy agradecido, bienvenido. Y este es el reconocimiento a las gasolineras de la marca G500. Nomás les encargo la de Pinotepa Nacional en Oaxaca, que es la única que se porta mal de toda la cadena. Muchas felicidades, muchas gracias a G500 por ser la marca aliada de los consumidores en México en este periodo. Ojalá así continúen todos y siga ese buen trabajo. Aliadas al consumidor por región en la región Centro Usagás de San Juan, S.A. de S.A.B., la marca es Usagás. Recibe el licenciado Gerardo Rosas Ortega, director general de Usagás San Juan. Bienvenido y muy agradecido por su apoyo. No se vale, pero ya se hizo. Aquí tiene. Aliado del consumidor en gas LP para la región Centro. Muy agradecido a Gerardo Rosas Ortega. Gracias, mi amable. Muy amables. Región Golfo. Región Golfo es Hidrogas de Veracruz, S.A. de S.B., también con la marca Hidrogas se comercializa, recibe el ingeniero Armando Sánchez Mavarac, representante legal. Bienvenido. Y entregamos este reconocimiento a la empresa como aliado del consumidor al expender gas LP en la región Golfo. Muchas gracias. En la región Noroeste, planta almacenadora de gas S.A. de S.B., Pagagás, Pagasa, Pagasa. Pagasa es la marca. Recibe el licenciado Francisco Duarte Pagasa, director general. Bienvenido. Y agradecemos ser aliados de los consumidores en gas LP a Pagasa Gas. Muchas gracias. En la región Norte, cilindros y equipos para gas de Chihuahua, gas económico es como se comercializa y recibe de parte de gas económico el licenciado Andrés Ramírez Rodríguez. Muchas gracias por ser aliados del consumidor en la zona norte gas LP. Muy agradecido a nombre de los consumidores. Región Occidente, gas imperial S.A. de S.B., comercializa como gas imperial. Recibe el licenciado Carlos Garduño Hernández. Bienvenido. Y gracias por ser un aliado del consumidor en la zona occidente gas imperial. Recibe la manta con la cual se le reconoce como aliado del consumidor en la región occidente. Muchas gracias a nombre de los consumidores. Y por último, región sureste. En Holbox Gas S.A. de S.B. se comercializa como Tomsa. Ingeniero Luis Alberto Zavala González recibe el reconocimiento. Gracias por ser aliados de los consumidores en la región sureste. Ahí luego nos pasan los tips y que sirva de ejemplo para los demás distribuidores de gasolina y de gas en el país. Y ojalá sigan siendo aliados de los consumidores. Muchas gracias. Es cuanto terminamos, señor presidente. Y ojalá no se echen a dormir y sigamos siendo aliados de los consumidores. Que se les vuelva a reconocer y que se ponga más difícil la competencia. Muchas felicidades. Vamos a abrir para…